El Consejo de Patrimonio de Áreas y Centros Históricos, en colaboración con el Colegio de Peritos, realizará un estudio técnico de la Plaza de los Fundadores. El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Machiniana Morales, informó que busca cuidar este sitio histórico y de orgullo para las y los potosines, donde se llevó a cabo la Fundación Oficial de San Luis Potosí el 3 de noviembre de 1592. Machiniana Morales recordó que la última vez que se realizó un estudio técnico fue en 2017, por lo que el gobierno del cambio busca actualizarlo y así también descartar cualquier riesgo que pueda poner en peligro la integridad de la población.